Aquí siempre hay accidentes, siempre aquí casi a diario. Entonces queremos que por favor, por medio de ustedes, tránsito venga y ponga bollas o no sé, o una gente en las mañanas, porque así como ve, no pone nada. Nomás vienen y se van y olvídense de los problemas. Agarran, recogen el accidente y se van, pero que de lo demás no. Seguido ahí aventaron una bicicleta, una moto y ahorita en la mañana hubo un choque. Yo creo que sí amerita que pongan un semáforo, para evitar incidentes y accidentes. Porque ahora sí que aquí el que tiene más pericia se avienta y puede ocasionar accidentes. Es que sí batallamos, hija, porque mira como ahorita aquí deberían de poner un semáforo para ya ir y venir o tener nuestra preferencia. A lo mejor falta más señalización, las boyas, lo que son las entradas y las salidas que estén bien definidas.